¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, voy creator. ¿O no es necesario Googlo? ¡B Abríbro! ¿Y tú? ¿Increíste Linkedo? ¿Estás en ventas? Esto es lo que nos lleva a la ciudad de Bielorio. ¿Cómo está la de la ciudad de Bielorio? ¿Cómo le va el día de hoy? ¿Bastante bien? No me puedo quejar. No me puedo quejar. ¿Puedo entrar a la ciudad de Bielorio? No me puedo quejar. ¿Puedo entrar a hacer un pequeño sprint? ¿Por qué tengo los telepees hasta el día 24? ¿Qué pasa? No sé quién es tu profesor de filosofía, pero... ¿Me puedo tomar un café con él? Lo digo totalmente en serio. Creo que me caería muy bien. ¿Y eso que tienes que ir rápido? Bueno, yo tengo el juego base, pero no los DLCs. Yo me jugué el Star Wars, ¿vale? El Outlaws este, por la suscripción de Ubisoft Plus. ¿Qué te da el Ubisoft Plus? Todos sus juegos, la versión Ultimate. ¿Qué pasa? Sí, sí, lo que me da el Ubisoft Plus. ¿Qué pasa? ¿Desde este video, oye? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí oye? A ver, mira. ¿A ver quién está aquí oye? ¿Algo está aquí? ¿Que pasa? Claro, no lo había pensado Y de repente, cuando me he visto Hace Cuatro días diciendo Pues quizá no me da tiempo Por fin Hola Aunque sea me hago la historia De este Y luego ya iremos a No sé si hacerme alguna Paranoia en Minecraft Rollo OneBlock O O pirarme a alguna serie Y buscar a ver si hay alguien Haciendo alguna serie O esperar a que Se haga la mierda esta de roleplay O me meto en Skyrim y a tomar por culo No, no lo sé No, no lo sé No lo sé Eh, a ver Yo por eso Todas las series que me hago Las hago solo Yo he empezado Muchas, pero muchas series Pero ¿qué pasa? Como yo tengo un horario ¡Vaya es que! Ni puto Matrix Escuchame el sentido Arácnido ¿Qué cojones? ¿Lo has visto? Bueno, pues Lo que estaba diciendo Bueno, pues lo que estaba diciendo Eh Uy, es verdad Perdón Ahora sí Y no sé qué hacer después de esto Pero es que por mi manera de jugar ¿Vale? Mira, vamos a hacer un cálculo ¿Vale? Mira Apúntate esto, porfa 124 horas Mándalo por Uy Joder Es que me ha entrado Eran 124, ¿cierto? Vale Hago directos De 6 horas Más o menos Hay directos de 5 y tal Vale Son 20 días Completos Casi 21 días Concretamente Porque Bueno, car Vamos a dejarlo en 20 días y medio ¿Vale? Porque creo que es con 6 Una suscripción Son La has pillado El día 31 Pues el El día 31 O el día 30 O el día 1 Se te termina A mí no me rento con la suscripción A menos que sea un juego corto, ¿sabes? Tengo que sé pagar Game Pass Cuando salga el Call of Duty Ahí sí que me renta Porque es un juego que es un juego que a lo mejor le voy a dar Eh... He hecho que sé... Dos días Y no lo voy a tocar nunca más Pero juegos como Valhalla Que son larguísimos Que son larguísimos Eh... ¿Qué son las cosas? Esto es lo que estaba buscando ¿Es que es eso? Imagínate el Skyrim, tío O el Fallout El Fallout 4 Estuve dos meses y medio Claro, porque Yo es que A mí me encantan los RPGs, tío Yo me pierdo Yo como vea Un escaparate Que parece que se mueva Y se termine moviendo el escaparate Yo me pierdo ahí Es muy buen juego Y el Fallout 3 Es jugable en PC En New Vegas no mucho Pero O al menos En mi ordenador El New Vegas Funciona como quiere Pero el 3 Es la Oste Lo he dicho El Zayn ¿No? 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 OOh. ¿No? No. No. El Simiento está en Irlanda Gracias El Venado ¿No? Lo conoce su ubicación ¿Dónde tengo que ir en el puesto? ¡Vamos! ¡No nos queremos más de la cuenta! Y a mí ni me abría el VW. No me abría en mi ordenador. Y cuando me saltaba el launcher... ¿Sabes? Me decía... Es que no hemos podido elegir una calidad gráfica para ti, así que se te ha puesto por defecto lo peor posible. Lo más probable, sí. Es lo más probable. Que sea simplemente por el AMD. Bueno, en realidad, no me ha dado cuenta con el que son tantos ataúds. No me iba a dar dicho que era... ¡No me voy a volver a empezar con el Marvel, no me voy a dejarlo en el caso! ¡Dáguate, aquí! ¡Tenemos un problema de hoy! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡Ahora! ¡No hay que ver! Tengo que investigar por aquí. ¿O fuera del posto? Aquí es. No es. Yo mamas with dabs. Ok. Ahí está. El de los puertos. Ahí está. El de los puertos. El típico. Ahora, para lo único que me sirven a mí las suscripciones, ¿sabes para qué es? Para farmear dinero. Bueno, sí. Prácticamente, en verdad. La suscripción de Ubisoft Plus se ha pagado sola, tío. Con la serie de... Con la serie de Star Wars. ... 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 Tienes hasta los Splintel Cell. Los Rayman creo que también. Rayman era de esta gente. Cómo si hay que ir el Pound? Bueno... Thirdly... Creo que si hay que ir el Pound de Eventos, hay que ir del lugar en el que creo que hay. Digo que no hay problema. Los Rayman también los tienes. Los Heymph segundos, los Ghost Recon. ¡Eso podrá ser ceux de los traficantes de armas! Parecen los traficantes de armas de los que veo a continuar. Me acercaré con cuidado. Gracias por ver el video.